Plantan una decena de sombrillas españolas en una playa catalana. 11 comentarios. Ver comentarios. Una quincena de personas ha plantado esta mañana una decena de sombrillas con los colores de la bandera de España en la playa de Arens de Mar, Barcelona, en una iniciativa que pretende contrarrestar la colocación de cruces y lazos amarillos en el litoral catalán. Los bañistas han llegado a la playa del Caballó de Arens hacia las 8 horas y han desplegado sobre la arena las sombrillas y unas toallas también con los colores de la bandera española. Diversos grupos contrarios a la independencia de Cataluña, entre ellos el denominado Grupo de Acción y Resistencia de Ciudadanos Españoles, Garce, impulsan esta iniciativa, que el pasado fin de semana se organizó en una playa de Montgat, también en la comarca barcelonesa del Maresme. ¿Te puede interesar relacionados? ¡Gracias!